O sea, yo realmente tenía como una fijación, no me preguntes por qué, por Portugal. Todas mis opciones eran Lisboa, 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 Lisboa. Y la última era Coimbra. Y de repente me llama Néstor. Y sus que nos vamos a Coimbra y yo dije, tío, no me jodas. Y ve, porque en Coimbra eran todos o gente universitaria o abuelos. Luego sí que tuve un problema con una asignatura. Bueno, se me lió muchísimo. O sea, a ver, es que yo tenía clara la idea de que quería vivir con gente que no fuese española. Flixbus patrocinaste Erasmus, o sea, es real. Bienvenidos un día más al podcast de Erasmus Play. Hoy con una nueva invitada que nos va a contar su experiencia Erasmus, Isa. Hola, encantada. Primero de todo, Isa, muchas gracias por estar aquí contándonos tu experiencia Erasmus. Y lo primero que te voy a preguntar es, bueno, pues que te presentes, que digas un poco tu nombre, tal como te llamas, que estudiabas y a dónde te fuiste de Erasmus. Vale, bueno, yo soy Isa, estudié Derecho en la Universidad de Zaragoza y me fui de Erasmus en el año 2021-2022 a Coimbra, en Portugal. Es una ciudad pequeña cerca de Oporto y... ¿Y qué estudiabas? Derecho. Ah, Derecho, perdón. Sí, sí. Sí, sí. Estoy totalmente obnubilada. Y por qué decidiste ir a Coimbra, o sea, por qué elegiste ese como tu destino. O sea, yo realmente tenía como una fijación, no me preguntes por qué, pero tenía una fijación absoluta por Portugal. O sea, yo creo que por gente igual que había venido detrás de mí o años anteriores que había estudiado en Portugal y me lo había recomendado mucho. Entonces yo estaba como muy fijada, en particular con Portugal. ¿Y por qué digo Portugal? Porque realmente yo, cuando hice la aplicación y tal, quería irme a Lisboa. O sea, decía, bueno, ya que me voy a Portugal, al final, pues es un país que está súper cerca de España, que no dista mucho, ¿no? O sea, a nivel cultural. Digo, bueno, pues por lo menos a Lisboa, que al final es la capital, pues será más grande y tal, habrá como más cosas, ¿no? Entonces yo estaba fijadísima con Lisboa. O sea, todo, mis opciones eran Lisboa, 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 Lisboa. Y la última era Coimbra. Digo, bueno, pues por si no os suena la flauta, pues a Coimbra. Pero yo, o sea, yo fui como all in, porque además llevaba buena media y digo, bueno, pues seguro que entro en Lisboa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no entré. Porque, o sea, se llevaron, la última plaza había tres plazas en derecho, ¿vale? En la junta de derecho se destinan tres plazas a la Nova, en este caso, que era la Universidad de Lisboa. Y la, o sea, la última se la llevó una chica que estaba como tres posiciones más arriba que yo. Y dije, bueno, pues nada. Y nada, y entonces, pues al final, pues me fui ya a Coimbra. Y estupendo también. Y estupendo, pero en el momento, en el momento, porque además un amigo mío, yo, esto me acuerdo perfectamente, estaba haciendo la compra en Mercadona. Y de repente me llama Néstor, que es un amigo con el que me fui a Coimbra, y me dice, Isus, que nos vamos a Coimbra. Y yo dije, tío, no me jodas, en plan, no me he ido a Lisboa. O sea, yo quería a Lisboa. Entonces, o sea, como que me enfadé un poco, pero, o sea, me enfadé conmigo misma y me dije, joder, no me lo creo. O sea, era como improbable que no pudiese ir a Lisboa. Pero luego la vida es además, y nada, y ya, pues dije, bueno, pues a Coimbra. Tú ahí entrando en crisis en el pasillo de los congelados del mercado. Exactamente. Exactamente. Nada, enfadándome con el mundo, pero luego ya dije, bueno, ya está, o sea, Coimbra, y ya está. Y soy muy fiel creyente de la idea de la vida sabe mucho más que nosotros, y es que tenía que estar ahí. Todo pasa por algo, exacto. Si no fuiste a Lisboa es por alguna razón, que alguien sabrá. Claro, alguien, no sabemos quién. No sabemos quién, pero alguien lo sabrá. Y, bueno, ahora me acabas de decir que sí que fuiste con un compañero, fuisteis solamente vosotros dos de tu clase. Sí, de mi clase creo que solo había dos plazas, bueno, creo no, había solo dos plazas para Coimbra y no solo llevábamos nosotros. A ver, lo que pasa es que cada uno iba como con un mood completamente distinto. Que eso también me gustaba, porque era como, cada uno al final llevaba como su vida, pero luego nosotros, por ejemplo, todas las semanas comíamos juntos. Entonces, no sé, llevábamos como, que también esto está muy guay, porque al final el mismo destino te puede sugerir distintas cosas. O sea, igual, él iba más, o sea, él iba como a lo contrario de mí. Sí. Iba a Resi, iba, pues más de fiesta, pues hacía X planes en el día y yo era como lo contrario. O sea, íbamos con gente distinta, pero luego también daba mucha seguridad saber que tenías ahí a alguien que realmente quieres, que es amigo tuyo y tal, lo tenías ahí. Y, no sé, además, cada uno somos como muy independientes. O sea, eso también está igual, ¿sabes? O sea, como las dos caras incluso dentro de una misma ciudad. Y antes de llegar a Coimbra, o sea, a tu destino, te pusiste en contacto con otros estudiantes, ya sean de otras universidades, de otras carreras, ¿no? Que sabemos que a veces, pues hacéis grupos de WhatsApp, tal, no sé qué. Pues sí, en mi caso, yo me metí en Facebook porque Facebook no lo usa nadie. No, no lo usa nadie. Pero para estas mierdas lo usa todo el mundo. Sí, total. Entonces, hay como muchos grupos de, pues, Coimbra 2021-2022, tal, Erasmus, no sé qué, Erasmus Internacionales, ISN o lo que sea. Entonces, sí que yo creo que fuimos todos ahí en masa a esos grupos de Facebook. Y yo ahí recuerdo que, o sea, es que yo tenía clara la idea de que quería vivir con gente que no fuese española. Lo tenía súper claro porque dije, a ver, mira, me voy seis meses, es una oportunidad que me va a pasar una vez en la vida. La gente española la voy a poder conocer siempre. Además, Portugal está lleno de gente española, entonces quiero salir de mi zona de confort. O sea, al final me estoy yendo a un sitio que está cerca de España, que realmente la cultura es muy parecida. Quería, pues, decir, joder, voy a intentar aprovechar al máximo esta oportunidad. Entonces, una de mis, o sea, uno de mis más, por así decirlo, era vivir con gente que no fuera española. Entonces, claro, pues para eso me tuve que meter como grupos internacionales, pues, para decir que quería vivir con gente un poco con la misma mentalidad que yo, pues, buscando gente internacional y tal. Y entonces ahí, en uno de esos grupos, conocí a Perla, que es mi mejor amiga del Erasmus actualmente y con la que terminé viviendo y tal. Entonces ya, o sea, antes de ir ahí, ya tenía como las compañeras con las que iba a vivir. Y nos pusimos a buscar, pues, ese grupo, como de cuatro. Entonces, escribía, o sea, yo puse, recuerdo que con Perla un anuncio en Facebook, nos contactaba muchísima gente de distintas nacionalidades y nosotras decíamos, oye, esta persona qué tal, no sé qué, por la edad. O sea, éramos un poco como que hacíamos criba, pues, para ver quién pensábamos que iba a encajar más con el mood que nosotras llevábamos. Y, pues, al final de ahí salió, pues, un grupo de cuatro. Era una chica alemana, una chica belga, Perla, que es italiana, y yo. Y, bueno, Mel, Leoni, por lo que no le estoy diciendo sus nombres, pero bueno, Mel, Leoni, Perla y yo. De ahí ya nos pusimos a buscar casa. Leoni, que es la chica belga, encontró una cuando llegó ahí, porque estuvo dos semanas antes que nosotras en Coindes. Encontró un piso que era increíble y, al final, Mel se fue a vivir a otra casa y nos quedamos nosotras tres en esa y, luego, pues, al final, pues, terminó viniendo otra chica española que se llama Alexia y, nada, y se fue en nuestro piso. Entonces, a través de Facebook, perdón, que he dado como mucha vuelta. Nos viene estupendamente. Tú habla. Bueno, que digo, que a través de Facebook, en realidad, o sea, que es también flipante el poder ver las redes sociales en estos términos porque, pues, antes de incluso llegar al sitio, ya teníamos el grupo de gente con la que íbamos a vivir porque ya habíamos podido hablar un montón y tal. Y es muy fuerte, o sea, pensar que, por ejemplo, con Perla, que es con la primera persona que yo hablé, nos caímos súper bien. O sea, fue como un match total de decir, joder, me llevo genial con esta persona, cómo fluye la conversación y tal. Y digo, qué risa que al día de hoy, o sea, es de mis mejores amigas y, vamos, o sea, vive en Milán, pero, o sea, la semana pasada estuve con ella, ¿sabes? O sea, que es muy guay. Qué guay. No, y además también que te da cierta tranquilidad el hecho de irte. Tú te vas de Erasmus, que te vas por primera vez a un sitio. Sí. No hablas el idioma, por ejemplo, bueno, que te puedes defender en inglés y no sé qué, pero sigue sin ser tu idioma. Te vas fuera de tu casa, fuera de tu gente, tal, no sé qué, y el poder conocer a gente antes de irte. Ya te vas como con una tranquilidad de decir, vale, estoy acompañado, no estoy totalmente solo, ¿sabes? Claro, claro. En la mierda, pero juntos. Efectivamente. Y una lloradita y a seguir. Exacto. Y juntos también. Y esto sí que has dicho, como que para vivir, sí que querías vivir con estudiantes internacionales, porque querías salir de tu zona de confort totalmente. Realmente es lo que suelen querer todos los estudiantes Erasmus, no todos lo consiguen. Enhorabuena. Claro, claro. Claro, o sea, a ver, mi mentalidad, por así decirlo, era, sé que hay un montón de españoles y obviamente porque hay a un español no le voy a girar la cara porque sea español, ¿sabes? O sea, no me voy a dejar de hacer amiga de gente española, pero como sé que eso siempre, o sea, como eso sé que es mucho más fácil. También, o sea, yo tenía como mi grupo de gente internacional, o sea, porque nosotros salíamos mucho con gente portuguesa, italiano, sobre todo, porque es que italianos y españoles, o sea, misma mierda, esto sí que de verdad somos prima, misma mierda, te lo juro. Es que, o sea, cundimos, o sea, cundimos, das una patada y es que te salen 300 españoles y 300 italianos. Es una barbaridad, o sea, cundimos mucho los dos. Y entonces, claro, o sea, teníamos como este grupo de italianos, de gente internacional y tal, y luego, es verdad que yo me hice como mi grupo de españoles, entonces, no sé, iba como un poco con los dos. Pero, pero claro, era como esa idea ya de casa de decir, oye, todo lo que pueda facilitarme, por así decirlo, para conseguir ese objetivo, que para mí es un poco salir de mi zona de confort, lo voy a intentar hacer. Claro. ¿Qué cuesta? ¿Qué da pereza? Sí. ¿Qué luego me cuesta la pena? Para mí sí, igual para otra persona no. ¿Y qué tal fue tu experiencia en la universidad como tal? Sí, bueno, pues no fui mucho, la primera, la experiencia es casa, es casa, sí, la experiencia es casa. Yo soy bastante freak, o sea, yo era bastante freak en la carrera de ir, o sea, me encanta ir a clase, pero porque además, joder, o sea, era mi intención, ¿vale? Ir a clase, atender, o sea, siempre me ha encantado ir y porque además a mí la carrera me encantaba, entonces, eh... Literal, dijo nadie nunca que se haya sentado en esa silla. No, nadie lo ha dicho. Eso, pues te juro, es que yo he sido muy freaky para estas cosas y de verdad, o sea, a mí la uni me ha encantado, he ido siempre a clase aquí en Zaragoza, siempre, siempre. He sido muy freaky, muy pringada. Sí, sí, es verdad, o sea, es que no me escondo, es que lo peor es cuando te escondes. Yo ya no me escondo, yo lo digo, chico. Da igual, o sea, ya nadie te puede atacar, pues lo soy, sí soy, ya está. Sí soy, punto. ¿Qué pasa? Que eso, entonces yo intenté ir y me encontré con clases en portugués, que eran clases de tres horas en portugués, donde el profesor hablaba súper rápido, no se entendía una mierda y la gente, o sea, ni los propios portugueses entendían lo que decían. Claro, porque no podías escogerlas en inglés o... No, yo no, yo no, yo no, no. Qué fuerte. Tenía todas en portugués, eso creo que es en particular de Coimbra, porque en Lisboa, gente que ha estado en Lisboa, o igual de otras facultades en Coimbra, sí que eran en inglés, pero yo, por lo menos, todas en portugués. Entonces, claro, y llegas con, o sea, al final el portugués es un idioma súper cerrado, o sea, el acento lo tienen súper cerrado, cuando hablan rápido no entiendes nada, y mira que yo iba a clases de portugués ahí, pero nada, es que no, es que no era capaz de seguir las otras. Dije, es que, o sea, siento que me estoy sentando aquí y estoy perdiendo mi tiempo, entonces dejé de ir. O sea, fui como las primeras semanas y dejé de ir porque dije, es que de verdad, lo he intentado y no puedo. O sea, no ha sido por, ah, no, porque no quiero, no, es que no lo has podido seguir. Entonces dejé de ir. Claro, pues, pues, iba solo a clases de portugués, ¿eh? Claro, ese tiempo que podía... Así que la universidad no puedo decir nada, no tengo ni idea. No sé cómo es la universidad de Coimbra, lo siento, lo siento. Pero bueno, ya está, o sea, iba, o sea, puedo decirte como eran las clases de portugués, pues divertidas. Íbamos todos porque era como, o sea, con la uni, o sea, por estar matriculado en la uni, ser estudiante Erasmus, te daban clases de portugués, entonces te iban en grupos y tal, y esas me encantaban porque al final íbamos casi todos, porque mucha gente lo tenía obligatorio. O sea, por ejemplo, todos los italianos lo tenían obligatorio, nosotros no, nosotros era voluntario. Pero yo iba, pues, para poder seguir las clases, pero luego digo, pues, tampoco he podido ir a las clases. Pero bueno, ibas de portugués y me lo pasaba. Oye, y eso que te llevas, te quiero decir, claro, aprendías algo. Exacto. Con respecto a las convalidaciones, el learning agreement famoso que a todos... Bueno, ya es que, ya está, o sea... No, horror, horror. Las reacciones lo dice todo. Intuyo que terrible, ¿no? Terrorífico. Bueno, no, terrible, terrorífico y todo, no lo demás. O sea, a ver, para ir muy bien, o sea, realmente fue rápido porque me lo... O sea, a mí el learning agreement me lo pasó un chico que estuvo en Coimbra el año pasado, que es amigo mío. Entonces, tal cual, o sea, hice copy-paste, ¿sabes? O sea, cero problema en estos términos. Desde aquí os vamos diciendo cositas, ¿no? Que se pueden hacer, copy-paste... No, a ver, pero al final te inspiras, o sea, vamos a decir que te inspiras en los learning agreements pues sabes que te las van a probar, son los mis profesores, pues es obvio, ¿no? A nosotros, por ejemplo, pues eso, ya te digo que amo... O sea, de aquí, en Zaragoza, cero problema. Luego llegando ahí tuve mil millones de problemas. Además, yo, o sea, yo creo que soy propensa a que estos problemas lo ocurran. O sea, no sé, no sé. Tuve un montón de problemas, o sea, que no me lo aceptaban ahí, y hasta que no me lo aceptaban no podía empezar las clases, o pal caso patatas, bueno, ¿qué pasa? Bueno, o podría ir chuterando sin ir a clase. Tal cual. No, pero ahí ya como que tuvo un montón de problemas, pero bueno, se resolvieron pronto y tal, porque había una chica en la Universidad de Coimbra, en la parte de Reacciones Internacionales, Andrea se llamaba, que me llamaba genial con ella, y lo solucionamos muy fácil. Pero bueno, luego sí que tuvo un problema, esto sí que lo quiero decir, con una asignatura que no aprobé ahí. Y, bueno, es que se me lió, bueno, se me lió muchísimo. No aprobé ahí una asignatura que, por no haberla aprobado, luego tuve que repetirla aquí, porque era, o sea, era todo fácil. Todo era fácil de aprobar, menos una asignatura que era Economía Política, con un profesor que quería ser el peor de toda la facultad. Pues, como te digo, tengo como estas puertas extrañas. Que lo atraen, por lo que sea. Que atraen los problemas, los problemas burocráticos. O sea, vienen a mí. O sea, yo no podría ser funcionaria. Yo creo que esto es Dios diciéndome, no seas funcionaria. Por ahí no puedes, por ahí no es, cariño. O sea... Todos los problemas burocráticos me pasan, te lo juro. Yo creo que eso es una personalidad. Sí, es. Igual hay gente que lo es. O sea, por favor, quiero crear comunidad. Pero, 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 nada, eso. Entonces me cayó una asignatura y, y nada, y luego se me lió. O sea, se me retrasó la carrera como otro cuatril. Por una asignatura. Por una asignatura. Pero bueno, luego, pues te das cuenta. Lo que decíamos al principio, que la vida sabe mucho más que nosotros, pues luego me ha ayudado a otras cosas. Pues a tener, pues, otras experiencias que igual no hubiera hecho si no se me hubiera alargado la carrera. Porque, ¿cuánto tiempo estuviste? Yo estuve seis meses. Estuve desde septiembre del 21 hasta febrero del 22. Y luego es que, claro, o sea, como que me fui a hacer las prácticas fuera de Zaragoza. Entonces, bueno, pues eso, se me retrasó, pues, la carrera porque se me colgó ahí la asignatura y tal. Pero bueno, que es que es lo que te decía. O sea, si no, si no hubiera caído esa asignatura, igual luego no me hubiera ido de prácticas y hubiera sido así mi experiencia. Total. Igual luego... Todo habría sido totalmente diferente. Claro, totalmente diferente. Estoy segura, sí. Ni mejor ni peor. Diferente. Diferente, exacto. Bueno, la pregunta siguiente. Tuviste que estudiar mucho, fue fácil aprobar. Y ella ahora mismo, pues, suspendí una asignatura. No, en verdad, fue fácil aprobar. O sea, claro, nosotros estábamos en la etapa en la que se había salido ya de lo que era la pandemia y tal, pero seguían como medias tintas, ¿no? De restricciones. No te pilló allí, claro. No, no, ya estábamos saliendo. A mí me pilló que salimos de la pandemia y la gente como que se... O sea, el mundo se volvía como a reactivar. En verdad, es como muy fuerte pensar que hemos vivido todo esto. O sea, estoy desbloqueando de repente recuerdos de mi cabeza. Pero, claro, a nosotros nos pasó que de repente salíamos y nos encerraron otra vez porque era como estado de alerta en Portugal y tal. Entonces, los exámenes los hicimos todos online. Y todos eran horarios. Entonces, yo todos los que eran horarios los aprobé porque hacía como un portuñol y yo creo que les daba penica. Que lo intenta. Pero ya te decía, las únicas que se han escribido eran portugas. Entonces, tenía que ponerlo en práctica. Entonces, claro, como que yo creo que les daba pena en plan ¡Ay, mira qué maja que intenta hablar! Por lo menos les interesa. Claro, porque yo creo que eso lo apreciaban. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo creo que esto es un buen consejo. Si son orales, intenta siempre hablar la lengua del destino porque por lo menos empatizan, ¿sabes? Sí. Y aparte que también con... Que es estudiantera, es muy suave. Que ya saben que tu lengua natal no es esa porque van a tener un poquito más de consideración, creo. Sí, pero lo que le pasa a la gente es que como los españoles cuando llegamos a Portugal, como se nos entiende, ¿sabes? O sea, perfectamente, pues la gente se acomoda mucho. Entonces yo creo que cuando ven que haces un mínimo esfuerzo por hablar su lengua, ya sienten simpatía. Entonces yo todos los orales, como te decía, los aprobé y no eran difíciles, ¿vale? Pero el único que es que de nuevo, o sea, economía política que era el único que era escrito, aunque fuese online, o sea, no sé, no sé, era como parecía que lo hacía un agente del FBI porque tenías que poner la cámara, te estaban grabando, bueno, no sé, con unas rayas, que ese lo suspendí porque era el único que no era oral. O sea, estoy segura que era por eso. Y porque, bueno, y porque no sabía nada, ¿vale? También. También te he entrado. También, pero, pero, o sea, justo eso era como muy jodido y, o sea, en líneas generales, sí, o sea, se puede aprobar a la mínima que estudies un poco, que yo sí que estudié, pero, pero, bueno, que luego, pues hay de todo. O sea, luego hay hacer maturas que igual en particular son súper difíciles, el profesor te toca a un profesor que es súper tal, en la línea de enseñar hay de todo. Desde la universidad, ya sea de las de origen, ¿no? De la de origen o desde la de destino, ¿notaste que te ayudaron o te sentiste un pelín abandonada? A ver, desde Zaragoza, o sea, normal, quiero decir, normal. Es que siento que al final nos ayudamos más entre todos nosotros, o sea, la comunidad de estudiantes creo que se ayuda más entre sí que en lo que es la propia facultad. Es verdad que ahora la facultad ha empezado a organizar muchos más seminarios y tal, pero cuando yo estaba, pues no se estaban haciendo tantos. Pero ahora sí que sé que se están haciendo. Que además yo he participado, pues, de ayudar, pues, a gente que se va a ir de las músicas y tal. O sea, yo he participado después, pero en el mío no recuerdo muchísimas cosas de estas. Y luego la de destino, sí, o sea, realmente tuve estos problemas, pero luego me hice súper amiga de la de relaciones internacionales y sí que estaban bastante pendientes y tal. Si les caías bien, estaban pendientes. Porque luego tenía a Perla. Mi compañera de piso estudiaba también derecho y entonces ella le cayó mal a la señora y entonces dice, es que a ti te hace caso, ya a mí no me hagas caso. Ya a mi marido. Tú le caíste en gracia y por lo que sea a tu compañera. Yo le caí bien porque le regalé una cinta del Pilar. Porque la llevaba, o sea, la llevaba en masa, o sea, ella como tochos de cintas del Pilar, las iba regalando a otro mundo. Entonces, pues, por hacer un poco la pelota, pues sí, también soy. Sí, también soy. O sea, hay gente en la que, no, pero es verdad, yo creo que hay gente en la que está bien hacerle la pelota. Claro, esta era. Por lo que sea. Joder, es como, no sé, es como quien te dice, no te metas con la persona que te sirve la comida, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pues esta señora te va a ayudar en muchas cosas. A ser posible, llévate bien. Y si tienes que hacer la pelota, sí. O sea, yo lo hacía porque las repartía, o sea, las cintas del Pilar, o sea, ahí yo traficaba. Sé que no se pueden comercializar, yo no las vendía, pero... Bueno. Pero las regalaba, o sea, me encanta, me encanta regalarlas. Y todos mis amigos las llevaban, ¿eh? O sea, todos los de Leras, pues las llevaban. Y nada, eso, entonces, pues le caí bien y al final ella sí. Sí que, o sea, me ayudó bastante y tal. Pero bueno. Hay que saber con quién hacer mi vas. Sí, pues, consejo desde aquí. Exacto. Y pasando a tema becas y ayudas y tal, ¿Pediste alguna para ir? En Portugal, si no recuerdo mal, eran 250 euros por... O sea, porque esto, pues ya sabéis que va por el destino, ¿no? Entonces, para Portugal creo que eran 250 euros. Y en mi caso, como yo tenía la beca del Ministerio de Educación, creo que se te duplica. O sea, yo recibía 500 euros al mes, ¿vale? Que ya está muy bien. Y para ir a Portugal, o sea, te aseguro que vives de sobras. O sea, yo personalmente, o sea, que puedo hacer mis cuentas públicas, ¿eh? O sea, me pagaba... ¿Cuánto dinero tienes en... Te imaginas? La resistencia de repente. La resistencia, la resistencia. Buah, pues no sé cuál de las dos preguntas daría más pena. Así la respondo yo. O sea, mejor no las hagas. Mejor preguntas serán... Tengo las dos en negativo. Exacto, o sea, las dos doy pena. Bueno, la cosa es que yo, por ejemplo, pagaba en Coimbra... Es que también hay mucha diferencia ya no solo en Portugal, sino en las ciudades no es lo mismo. Yo te hago un Lisboa, aquí te hago un Coimbra. Entonces, pues, Coimbra es que no es nada... O sea, es que no es caro. Entonces, yo pagaba, pues, de casa, una casa de más bien. Pagábamos 250 euros con gastos incluidos. O sea, solo la beca nos hubiera cubierto ya lo que era la casa. Y estaba genial nuestra casa. O sea, era un piso grande, cuatro habitaciones, con terraza, con un montón de luz. O sea, era como la casa, además, donde estaban siempre todos nuestros amigos porque era como la mejor. Porque tenía balcón, tal, como jardincillo... Pero digo, o sea, esto no lo digo por nada, sino que es representativo de que al final puedes conseguir una buena casa. Totalmente. No estar en un zulo, tal, por 250 euros con los gastos incluidos. Y luego es que, lo que te decía, al final, yo tenía la beca del Ministerio de Educación que la gente... O sea, también animo a la gente que pida siempre... O sea, tú pide todo. Todas las que puedas. Exacto. Entonces, comunicado oficial, pide todo. Y entonces, creo que te duplican lo que te dan en el destino. Entonces, en mi caso, a mí me pasaban 500 euros. Ah, y luego sí que sé, porque luego gente que las ha solicitado y tal, también les digo que soliciten las del Banco Santander. Yo no las recibí porque creo que esa va por nota. Y vamos bien de media, pero no tan bien. Sí, sí, va por nota. Entonces, esa creo que va por nota. Pero bueno, que la gente sepa que están y que hay que buscarlas. O sea, al final estas cosas hay que buscarlas. Y que yo entiendo que al final, para mucha gente, es un impedimento lo económico. Sí. Porque es verdad. O sea, joder, al final Erasmus te gastas pastas vivir fuera y es en otro país. Y dependiendo el país al que te quieras ir, pues te gastarás más o menos. También, bueno, en verdad, mira, aquí podría realmente hablar. También yo sí que sabía que me lo iba a tener que pagar yo todo, el Erasmus. Y también elegí un sitio donde, o sea, no hubiera elegido un Noruega. Porque igual no me da para pagármelo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, no sé. O sea, yo creo que la gente que igual se desmotiva por el tema de dinero y tal. O sea, hay formas, o sea, hay formas de ganarte la vida. O sea, no sé. Esa es mi perspectiva. Mi perspectiva. Además, a mí ese verano también me, o sea, me puse a trabajar en dos sitios para poder... Ahorrar, sí. Claro, o sea, yo sabía que me quería ir 100%. O sea, entonces tuve todo el año ahorrando. Muy bien. Y luego en verano, o sea, como que renuncié a mi verano. Pero me puse a trabajar en dos sitios para ahorrar el máximo dinero posible. Porque dije, a ver, sé que me quiero ir y quiero irme bien. O sea, no me quiero ir pensando no voy a poder hacer este viaje y tal. Claro. No me apetecía. Entonces dije, bueno, pues me pongo a trabajar en dos sitios y tal. Y pude ahorrar. O sea, igual en verano ahorré 2.000 euros. Que ya es un montón. Y más luego la beca. O sea, que se puede hacer. O sea, yo creo que si quieres se encuentra la manera. Porque la beca que recibiste fue de estas que te dan todo. O era un pago único. O era mes a mes. Eran dos pagos. Eran dos pagos. Yo creo que eran un 70-30. No me acuerdo. Pero yo creo recordar que era dos pagos. O sea, 70 igual al principio y luego 30 al final. Que también es otra. Claro, tienes que saber administrarte el dinero. O sea, ir con dinero. Claro, ir con dinero. Ir con dinero por adelantado. O sea, sabes. Que era como, vale, tengo esto. Además, yo creo que lo que hacía. Es que ahora me están viniendo como desbloqueando. En recuerdos. Pero yo creo que lo que hice es todo el dinero. Igual que ahorré, se lo pasé a mi madre y le dije, ve pasándomelo tú. No lo sé, no sé qué hice. Claro, pues es buena, ¿eh? Ve pasándome 500 euros cada mes para no gastar más. A ver, también creo que cuando tú ganas ese dinero y te haces mucho más consciente de lo que gastas, lo que dejas de gastar. Lo que te puedes permitir gastar, lo que no. Me lo gestioné muy bien, pero porque también era como muy consciente del dinero que tenía, de lo que me había costado ganarlo, de lo que significaba para mí estar de Erasmus. O sea, al final era como, joder, he estado como un año entero pensando. He trabajado para eso. Claro, solo para esto. Y bueno, ahora ya pasando un poco a tu vida en Coimbra como tal. Ya antes hemos hablado, ¿no? Al final Portugal es un país muy similar a España. O sea, en cuanto a cultura y tal. Pero, ¿qué tal te pareció Coimbra como ciudad? Bueno, pues yo flipé porque en Coimbra eran todos o gente universitaria o abuelos, ¿vale? Entonces, a mí genial porque los abuelos tengo como un amor eterno. O sea, la figura de abuelitos me encanta. Queda una persona mayor. Me dan una ternura, entonces, bueno, yo estaba encantada. Y luego, pues eso, o sea, es una ciudad, o sea, ahora ya hablando en serio, es una ciudad estudiantil donde es que hay un ambiente universitario tremendo. Y hay mucha vida, o sea, en la ciudad, pues al final, pues con tantísima gente joven que incluso portugueses, pues dentro de Portugal van a estudiar. O sea, le llamábamos como la Salamanca portuguesa, ¿sabes? Porque al final hay muchísima fiesta, hay muchísima gente universitaria, hay mucha movida, hay mucho, mucho arte. Que esto para mí también era súper importante porque, pues al final a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, me gusta mucho la música. Entonces, es que había, o sea, de verdad, había arte en cada esquina. O sea, nosotros, por ejemplo, íbamos los miércoles a un sitio que se llama Liquid & Bar y íbamos a hacer como micros abiertos de música. O sea, tú ibas ahí y ibas a tocar. Era súper guay, era un sitio chulísimo, chulísimo ese bar y todos los miércoles se hacían micros abiertos. Entonces, tú ibas y pues hablabas con el organizador y te subías, pues en mi caso yo tocaba la guitarra, cantaba y luego te venía gente siguiendo con baterías, con bajos, tal. Se montaban unas movidas tremendas. Luego ahí también, por ejemplo, hice un concierto en un bar que se llamaba Frida Kahlo. Luego, pues sabéis que había días que salías de fiesta y acababas con, me acuerdo perfectamente, un día que acabamos con un portugués, se llamaba Suau. Bueno, todos se llamaban Suau. Literalmente. Entonces, así, pero iba con la guitarra, tal, se sentó a nuestro lado y acabamos, pues imagínate, súper ciegos, pues tocando la guitarra en medio de la calle. O sea, es que, o sea, cuento esto porque al final era como muy representativo del ambiente en el que vivíamos. O sea, como todo música, arte, gente joven, no sé, era como un aura súper especial. También en mi casa estábamos siempre con mi amigo Marco, que es italiano. Estábamos siempre tocando la guitarra, bueno, nuestros amigos acabaron hasta los cojones, o sea, de nosotros. Lo se llamaban Guitar Boy y Guitar Girl. O sea, estaba ya con la guitarra. Pero es verdad, en nuestra terraza, pues siempre venían, hacíamos pues copas, tal, y siempre estábamos con la guitarra. Y nada, o sea, esa era como un poco muestra del Erasmus que vivió, que ya te digo, o sea, igual otra persona pues estuvo en contra y vivió un Erasmus completamente distinto. Pero la atmósfera, por así decirlo, que un poco nos rodeaba era esa. O sea, mucha gente joven, mucha bondad, que también creo que tuvimos un Erasmus súper especial por eso. O sea, porque al final era gente súper buena, que iba con cero malos rollos, que eso también lo agradecí muchísimo. O sea, y eso, mucha gente joven, mucho arte y no sé, como un aura de felicidad, de verdad. O sea, es que suena como muy Mr. Wonderful, pero es que es real. Pero que también, o sea, son igual microcosas que a mí, o sea, personalmente me hacen también decantarme igual por un destino u otro. O sea, al final tú tienes unas pasiones, realmente es un periodo de tu vida en el que te vas a dedicar enteramente a ti. Es que eso es muy fuerte, o sea, es como en lo bueno y en lo malo estás, o sea, como tú dedicándote a ti, haciendo las amistades que quieres, saliendo como de todo lo conocido para meterte en un universo que forma parte de la realidad, pero que de algún modo también es paralelo en el sentido de, no sé, es como si hicies un parón. O sea, un parón, pero a la vez, pues eso, estás dedicándote enteramente a ti. Entonces, bueno, pues dependiendo también, por eso cuando la gente me pregunta, ay, ¿dónde me tengo que ir? Digo, a ver, pues depende de tus intereses, ¿cuáles son? ¿Qué quieres sacar del Erasmus? O sea, quieres irte de fiesta, quieres hacer amigos, quieres conocer a gente internacional, quieres estar tranquila, porque es que hay gente que también, oye, dice, oye, no, pues yo me voy, pues un poco a trabajar en mí, ¿sabes? O a aislarme un poco, pues de lo conocido, o no aguanto el ambiente tóxico de mi ciudad y me piro fuera. Sí, sí. O sea, es que cada uno tiene, o sea, yo he escuchado de amigos míos, cada uno tiene una razón completamente distinta. O sea, completamente distinta, entonces digo, pues, ¿qué quieres? Y pues dependiendo de lo que quieras, igual hay ciudades, como tú decías, ¿no? Que son más favorables, o donde vas a poder encontrar mejor lo que estás buscando. Pues eso es hablar con gente que sea parecida a ti, creo yo. Sí, total. Que haya tenido las mismas virtudes y a ver qué han hecho ellos y a ver cuál ha sido su experiencia. Que es lo que estáis entendiendo. Eso es lo que estamos, efectivamente, o sea, para eso estamos aquí. Eso es súper guay. Que no he dicho nada al principio, pero que al final lo que estáis haciendo, joder, pues es muy guay, porque es... Cuidado que lloro, ¿eh? No, es verdad, pero... Pero, joder, o sea, que estáis recopilando, pues, una parte súper importante de las vidas. Es que ya no hablo, o sea, ya no hablo solo de la etapa universitaria. Es que el Erasmus te marca, o sea, sin querer pasarme de intensa, porque yo ya soy intensa, pero sin querer pasarme de intensa, digo, es que estáis recopilando partes fundamentales de la vida de las personas. O sea, el Erasmus, pues sí, o sea, es guay y fue increíble y lo voy a recordar siempre. Pero que ya no solo tanto por el Erasmus, sino por todo lo que ha venido después. O sea, yo he hecho un grupo de amigos que luego me fui a vivir a Milán por el grupo de amigos que había hecho. Aprendí una lengua, o sea, el italiano, a raíz de estar todo el rato con italianos. No sé, o sea, he mantenido unas amistades fuera de España gracias a eso. Igual mi visión sobre las cosas es completamente distinta. O sea, al final es una experiencia que te marca. O sea, es que te marca en la vida, ya no solo en la etapa universitaria. Sí, sí, totalmente. Y vosotros estáis recopilando, recopilando experiencias. Y en cuanto a la gastronomía portuguesa, porque yo aquí en este canal hemos hablado de Portugal más de una vez, más de un vídeo. Y bueno, o sea, me encanta la francesinha. ¿Probaste la francesinha? No, la probé, me la probó mucho asco. ¿Te dio mucho asco? O sea, no la probé, pero porque de primeras, yo también en Erasmus tenía como un montón de problemas de estómago y tal. Y o sea, ver esa sobrada, bueno, tú la has probado y qué piensas. No, no, no la he probado, o sea, la he visto y yo siento que es algo que me va a gustar. Entonces, claro, pienso, ¿la habrá probado esta chica o no? No, no, pues no, pues no, no la he probado y o sea, no, no la he probado. Pero porque pensaba, bueno, es que solo mirarla es como que ya me entran dolores de pipa. Pero, pero no puedo hacer review de eso porque no la he probado. Pero a ver, no sé, o sea, cosas así, más allá de la francesinha, pues a ver, los pasteles de nata, por ejemplo, es que a mí me encantan, te lo juro. Claro, es que eso debe de ser. Me encantan, me encantan. Los pastéis de Belén. Sí, sí. Además teníamos, bueno, en el bar al que yo iba todos los días, que se llama Café Perola, les saludo desde aquí, les escribí una canción al bar. ¿En serio? No me lo puedo creer. Y cuando me fui, se la puse a Claudia, que es que era la chica que estaba ahí. Pues ahí hacían unos pasteles de nata increíbles. Tengo un amigo que es que se los ha zampado, igual se los ha zampado tres al día. O sea, no lo puedo creer. A mí me encantan. Luego, a ver, la comida. Tampoco es que comiésemos tanto por ahí porque realmente cocinábamos un montón en casa. Pero bueno, que la comida era súper barata. O sea, es que, no sé, o sea, pues mucho pescado, mucho calado. Claro. Sí, allí es que, claro. En verdad la comida parecida, o sea, cosas muy normales, o sea, muy... Sí, quitando cosas concretas que son muy de ahí, pero las sardinas. Sí. Pero ya está. Pues eso, pescado, tal, pero comida muy normal. Y a mí me gustaba mucho, o sea, no había nada así que digas que era súper distinto, tal. Mucho ajo, que eso tampoco me sentaba muy bien, pero bueno. Por lo que sea. Pero bueno, nada, no sé, la comida en general bien, bien, muy bien. Los portugueses, ¿qué tal? Los portugueses de personalidad y eso, gente maja o... Sí, tío, la gente es muy, muy maja, o sea, muy, muy maja. Tampoco íbamos tanto con portugueses porque al final, a ver, también ahí es que es normal, o sea, te aíslas un poco como la gente de Asmos, pero bueno, nosotros sí que salíamos con alguno y muy majos. O sea, todos siempre te intentaban abrir las puertas de su casa, estaban súper atentos para cualquier cosa que necesitabas. La gente de la ciudad también me parecía majísima. Y lo que te digo, o sea, al final creo que cuando tú haces por integrarte, siempre te acogen, ¿sabes? O sea, al final, pensar que Portugal, claro, o sea, Galicia es que es una extensión casi de Portugal, ¿sabes? Entonces, está súper acostumbrada, o sea, que venga gente española y tal, les encanta, ellos siempre prueban a hablar español, o sea, nos sienten como súper cercanos. Entonces, que al final estamos... Somos primos, es que de verdad, con tu creces italianos y españoles es que somos primos, o sea, he dicho. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Y entonces, claro, o sea, yo creo que nos entendemos muy bien, o sea, a nivel cultural y tal, o sea, con sus cosas, con sus cosas. Sí, evidentemente. Como todos lados, pero vamos, muy bien, o sea, de personalidad me parecen como muy nosotros, o sea, muy abiertos, muy, no sé, muy simpáticos, tal. Sí. Y en cuanto al alojamiento, porque es verdad que Coimbra, al ser ciudad súper estudiantil, o sea, recibe todos los años muchísimos estudiantes internacionales, ¿cómo viviste el tema de buscar alojamiento? Antes me has dicho que estabas en un piso compartido. Sí, justo. Pues nosotros, o sea, nosotras en nuestro caso, caímos en una casa que encontró Leoni, que es esta chica que mencionaba antes, belga, que estuvo unas semanas antes que nosotras, entonces ella se recorría como las calles, literal, se recorría las calles, es una aventurera, y encontró como un anuncio que se ha alquilado una casa y entonces entró, tal, la vio y... Y dijo, me la quedo. A ver, ¿qué nos costó? Que lo estoy contando así como muy fácil, pero que nos costó, y además, claro, nosotras estábamos desde nuestros respectivos países y sin tener una casa a la que ir, ¿sabes? Era como que todo un poco a ciegas. Pero bueno, no sé, yo al final estas cosas siempre pienso, si la gente ha podido, yo también podré, o sea... No, claro, desde luego, sí. Y nada, eso, y entonces estábamos en un piso que era como un bloque de casas, todas dedicadas como a estudiantes. Y además solo se podían chicas, porque anteriormente habían tenido chicos dentro del edificio y no les había... Ah, o sea, todo el edificio solo se podían chicas. Solo había mujeres, sí. Ah, sí, sí, con suerte. Sí, sí, pero porque hablamos con Judy, que era la que nos gestionaba todas estas cosas, o sea, majísima también, nos ayudó un montón. O sea, es que nos trataban genial, o sea, realmente tuvimos la suerte de todo Coimbra, porque luego muchos amigos nuestros tuvieron muchos problemas, o sea, con el tema de los pisos y tal. Mira, estas cosas siempre pasan. Pero nosotros es que en particular es que tuvimos... La suerte que no tengo para la burocracia de la universidad, la tuve para todo el tema del alojamiento. Y, o sea, nos encontramos con una organización que llevaba como todo el tema de los alquileres y tal, que es que, o sea, eran súper majos, estaban súper pendientes, todo lo que necesitábamos nos lo daban, o sea, no, no, genial, genial. O sea, ahí nos dábamos cafés con la casera en casa, o sea, muy buena relación, muy, muy buena relación. Y eso la encontramos pues gracias a una amiga que fue la que la encontró. O sea, se recorrió todo Coimbra, que esto, claro, que esto no lo he contado, pero, o sea, se recorrió todo Coimbra. Coimbra hizo mil millones de visitas y luego pues encontró esta, pero es que dio en el clavo, o sea, era una casa que es que era perfecta y luego tuvimos lo que te digo. O sea, al final esto ya es factor suerte total porque tú en el lado de finales de contrato pues no sabes cómo te van a tratar. Pero, pero es que, o sea, buenas vibes desde el momento cero. Y eso que estabas contando antes, que no tenían chicos en el edificio porque habían tenido chicos antes y que la habrían liado muchísimo. Sí, claro, yo le pregunté, o sea, que solo hay chicas, o sea, es raro. Nadie me dijo que pues debían de tener, antes que era mixto el edificio, pero que la debieron de liar mucho los chicos. O sea, la liaban más, debían de romper más cosas, tal, entonces decidieron como criterio que solo entrasen chicas. Pero bueno, que no, o sea, que esto no es así en todo Coimbra, que yo solo lo vi en el edificio, pero bueno, a nosotras nos salió bien, ¿sabes? Claro, a vosotras. Que luego, o sea, no te decían, no puede entrar tal, o sea, no vigilaban, claro, o sea, era nuestra casa. Pero alquilar, solo se lo alquilaban a chicas, el nuestro, sí, es fuerte, no sé, la verdad es como que no lo había digerido, pero... Sí, verdad, hasta ahora que lo piensas, digo, ahora que lo piensas es raro, pero nada, nos contaron que era por eso, porque al final, que esto también muchas veces en verdad pasa, ¿eh? O sea, de requisitos de solo chicas, tal, eso sí que lo... Sí, o sea, hay pisos que sí, que requisito concreto de la casera o el casero es como que solamente sean chicas, o incluso, pues yo qué sé, vas a compartir piso con otras personas, son chicas y dicen, solo queremos chicas, porque no se sienten más cómodas o tal. Pero me ha parecido curioso el edificio entero como tal, que solo sea para chicas muy fuertes. Sí. Pero bueno, oye, bienvenido sea, que te digo, sea. Y bueno, ya nos has dicho que la convivencia con tus compañeras es estupenda, tienes muy buen recuerdo de ese momento. Sí, tengo muy buen recuerdo, o sea, en general, en casas que estábamos increíbles cada una, o sea, no sé, era como que nos entendimos perfectamente, que eso también es una suerte. O sea, también por eso digo, yo por ejemplo, es que en mi caso tenía súper claro que quería ir a piso, o sea, yo no quería ir a resi, porque luego las resis ahí, pues te podías encontrar, pues, verdaderos chollos, o sea, incluso las repúblicas que son las casas, no sé si habéis oído hablar alguna vez de ellas, las repúblicas. Bueno, pues son casas que son propiedad del ayuntamiento, pero que están cedidas a los estudiantes, entonces pagan un precio simbólico, igual pagan 70 euros al mes por vivir ahí. Lo que pasa que es como, ay, ¿cuántas había? No lo sé, me iba a inventar el número, pero yo creo que eran como unas 40 repúblicas, un poco menos, igual unas 30 repúblicas en Coimbra. Y, por ejemplo, ahí, pues, puedes vivir, pues, por 50 euros, 70 euros, ¿sabes? O sea, sí. Pero, o las resis también, incluso la mejor de las mejores, que, pues, yo tenía muchos amigos que estaban en esas, pues pagabas poco en relación con lo que pagarías igual aquí, ¿sabes? Pero yo tenía muy claro que yo 100% quería ir a piso. Para la gente que tenga, claro, que prefiero igual una vida de piso, porque creo que cambia mucho la vida, muchísimo. Sí, sí, ya el tema normas o reglas o lo que sea, es que te lo quitas. Incluso, también creo que ya va más allá, o sea, va más allá con tu personalidad, qué tipo de personalidad tienes igual, eres una persona que prefieres ir a tu bola, pues, pues, si prefieres ir a tu bola, vete a una resi, no te vayas a un piso. O sea, yo sabía que quería ir a piso porque quería como sentirme en familia, quería organizar muchas cosas. A mí me encanta cocinar, me encanta invitar a gente a mi casa, me encanta organizar eventos, por así decirlo. Eso en una resi no lo puedes hacer, o sea, tenlo claro. Entonces digo, pues, para la gente que quiera irse a piso, pues, que priorice, pues, eso, intentar ponerse en contacto antes con la gente, porque al final, joder, la convivencia es dura. O sea, es que es dura y es difícil. En mi caso fue fácil, porque nos entendimos muy bien, pero también porque teníamos como ese trabajo detrás de haber hecho, pues, un poco investigación, a ver con qué personas creíamos por estilo de vida que íbamos a cuajar mejor o peor. Y no sé, o sea, eso ya es como un trabajo que hicimos ya de antes. Y nada, y luego, pues, la convivencia es que no puedo decir nada malo. O sea, es que estábamos genial, somos súper amigas todas a día de hoy. Qué guay. Es que nos sentíamos como en casa, éramos una familia y luego que nuestra casa, como te he comentado antes, era como punto de encuentro de todos. Entonces es que mi casa siempre estaba llena. O sea, siempre todas las cenas, todas las comidas, todas las... tomar el sol, hacer un concierto, hacer no sé qué, todo era mi casa. Entonces es que estaba siempre llena. Todos venían de repente, estábamos, yo qué sé, Perla y yo tomando el sol y de repente llegan a la puerta. Ay, venimos a tomar el sol. Pues pasa, pues vale. Pero es que eso me encantaba, o sea, que habrá quien no. Sí. Pero a mí es que personalmente me encantaba. O sea, el hecho de que nuestra casa era un punto más, sabes, o sea, todo el mundo venía. Muy bien. Pues ya está, todos bienvenidos. O sea... Estupendo, bienvenidose a todo el mundo. Mientras traiga buen rollo y cerveza. Exacto, exacto. Todo el mundo para adentro. Eso. ¿Tú resaltarías algo como lo peor de la convivencia, algo a grandes rasgos aunque sea? Esta chica solo ha pasado muy bien en su piso, quiero decir. Yo, claro, digo, yo de mi experiencia no podría decir nada. Realmente, no es que no podría decir nada malo porque no sé, como que nos entendimos muy bien. O sea, somos todas las que estamos en ese piso muy independientes. Entonces cada una hacía su vida y al final me tocó estar más con Perla. Porque Leo, por ejemplo, estudiaba asignaturas de máster, entonces estaba todo el día estudiando. Alexia se novio con un italiano, entonces estaba todo el día con Nico. Y entonces, claro, al final como que viví realmente como el día a día pues más con Perla. Porque me tocó con ella, pues eso, o sea, estar más solas. Pues que no sé, es como que nos entendíamos tan bien, no puedo decir nada. Lo único, bueno, pues lo peor que me puede parecer dentro de la convivencia es pues que tengas la mala suerte de no entenderte en las tareas. Tú, claro, caes en una casa con gente con la que no... Es que no conoces, es que no conoces ni tus amigos. Es que no tienes ni idea. Entonces, bueno, pues intentar de alguna manera, si puedes, o sea, reunir información para ver con quién vas a ir antes y asegurarte que en puntos comunes coincidís. Que yo, por ejemplo, también soy una persona súper ordenada y luego pues igual otra compañera mía era súper desordenada. Mira, mientras sea desordenada en tu habitación, a mí me da igual, o sea, me da igual lo que hagas. Pero no sé, entenderte y pues gente, pues, o sea, rodearte de gente que sepas que vais más o menos a entenderos. Sí, y un poco con la mente. Son los más controvertidos estos temas, o sea, al final como el tema del día a día de la limpieza y el orden, yo creo que son como los dos temas dentro de la convivencia que más peleas puede haber. Sí, sí, sí. Bueno, esto ya lo hemos introducido antes totalmente, o sea, el ambiente estudiantil que tenías en Coimbra, inmejorable, por decirlo de alguna manera. Te lo pasaste realmente bien. Sí, sí. A ver, no sé, en Coimbra hay mucha fiesta, o sea, quien quiera irse de fiesta que se vaya a Coimbra, pero yo en mi caso no soy tan desahir de fiesta, pero como que lo, no sé, o sea, que puedes encontrar tu hueco. Que esto también creo que es súper importante decírselo a la gente, o sea, puedes encontrar tu hueco incluso en ciudades en las que igual si sale, hay más propensión a salir. O sea, que creo que también hay que encontrar qué es lo que buscas tú y encontrar tu punto medio. Pero luego, pues yo qué sé, por ejemplo, Néstor, o sea, salía todo y más, o sea, que es con mi amigo con el que me fui. Pero a mí también, por ejemplo, me encantaba hacer planes de día, entonces no sé, era como encontrar el equilibrio. ¿Que se puede salir todos los días de la semana? Sí, o sea, es una ciudad en la que sí que se puede salir todos los días, pero bueno, que no sé, sé encontrar como tu punto. Yo personalmente salí, sí, salí mucho, sí, para mí sí. ¿Salí la que más? No, pero porque también hice otras cosas que para mí eran importantes. Por eso digo, es que siempre es como volver a la idea de qué es importante para ti, qué esperas de tu Erasmus, pues ya está. O sea, encontrar tu equilibrio y encontrar lo que tú estás buscando. ¿Tienes alguna anécdota graciosa de fiesta y eso que se pueda contar? Claro, claro, exacto. No, por poder contar puedes contar lo que tú quieras. Claro, claro, exacto, exacto. A ver, anécdota así graciosa de fiesta, no sé, es que se me están pidiendo unos recuerdos ahora. O sea, a ver, un día que, claro, nosotros justo habíamos salido del COVID, pues yo que sé, recuerdo de días de, pues gente, bueno, gente igual a yo. Y a mí me conocí con personas una noche, pues es que eso es muy fuerte. Claro, se lo contaba a mis amigas en Zaragoza, decían, tía, estás fatal, claro, luego pillaba el COVID, pues me decíamos, como no lo vas a decir, como no lo vas a mirar, guapa. O sea, bueno, no sé, como cosas así que dices, o sea, yo esto no lo haría aquí ni loca, pero bueno, en el momento es como que ni lo piensas, no sé, éramos todos una familia. Es decir que se hacen familia. Claro, no, pero por ejemplo, una anécdota, o sea, relacionado con eso, pues era un día que salimos de fiesta, mis dos mejores amigas venían a verme, íbamos a hacer Coimbra como unos días y luego nos íbamos a ir a Oporto. Y entonces, dos días o tres antes de que ellas vinieran, pues es este día que te digo que salí y tal, y nos lo pasamos todos muy bien. Y entonces, claro, pues igual, pues, no sé, era, todo el mundo se liaba con todo el mundo ese día. No, 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 muy heavy, muy heavy, o sea, de las cosas más fuertes que he visto en mi vida. Y entonces, claro, era como esta etapa como de post-Covid, tal. Y entonces, justo el día que iban a venir mis amigas a verme, de repente me despierto y yo no olía nada, tal, y yo ya sabía que tenía Covid. No es que lo sabía, pero dije, bueno, me voy a hacer el test por si acaso. Pero era el día que una amiga mía que estaba en Bari, de Erasmus también, pilló la tía un vuelo desde Bari hasta Bucarest, creo. De Bucarest se iba a Lisboa y de Lisboa venía a Coimbra. Bueno, o sea, un viaje que era como de 24, no sé. Y además, los saltos un poco rando. No lo sé, no sé qué hizo, pero ahora las conexiones que tenía desde Bari. Entonces, claro, imagínate, o sea, planeábamos este viaje a las tres y de repente me despierto yo el día que ya había salido ya de casa y le digo yo, no, tía, es que he pillado Covid y no, o sea, es que no podéis venir. Hicieron el viaje, gracias a Dios estaban ahí a los dos, entonces hicieron el viaje, pero sí. Ay, no. Porque había, sí, yo me sentía fatal, digo, tío, tío, fatal, sí, sí. Me pesó mucho, me pesó. Y todo por esa noche. Claro, yo encerrada, es que, claro, por esa noche, sí. Es karma. No, pero, 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 claro, y luego, pues perra también lo pilló, entonces nos encerramos en casa y nada, pues estáis. Pero por lo menos estuvisteis las escúchicas. O sea, sí, sí, pero claro, pero me pesó un montón, en plan, tío, un viaje que mis dos mejores amigas vienen, pues no lo he podido hacer porque, bueno, al final que todo el mundo lo terminaba pillando, ¿sabes? No, desde luego, claro. Pero claro, ellas me dijeron, joder, cabrona, o sea, venimos, pues, por tantís, pues esa, en Anónimo, de repente, contra ella. Y tantas otras que no se pueden contar, o sí, no sé. No, sí, puedes contar lo que quieras, si tienes que utilizar anónimos. Que no, dice, que soy tímida, que soy tímida. Soy tímida. Tímida, soy tímida. Isa también, todos los mundos. También, sí soy. Bueno, este viaje en concreto, por Éfica, no lo pudiste hacer. Claro, este lo perdí. Este lo perdiste. Pero, bueno, ¿pudiste hacer algún otro viaje con amigos y tal? Sí. O sea, a ver, este también me parece como un topic muy importante dentro del Erasmus, o sea, al final, si tú quieres, claro, porque yo tengo amigos que han estado en Erasmus y han viajado, o sea, se han viajado todo Europa. En Portugal, yo creo que se viaja siempre más por Portugal que fuera. Sí. Porque al final, pues, por donde está situado y las conexiones que tiene, el tema de vuelos y tal, pues te sale casi más rentable viajar por el propio Portugal. No sé, yo hice cosas muy raras. O sea, viajé mucho por Portugal, pues, porque me fui a Lisboa como dos veces, luego me fui a Oporto, pues, hacíamos muchas escapadas de día, tipo, pues, a Nazaret, a Beiros, a todas las zonas cerquita de Coindras, así que lo hacíamos mucho. Pero luego, yo te digo que hice cosas raras porque, de repente, pues, me fui a ver a esta amiga que estaba en Bari, luego me fui a Londres a ver a otra amiga porque se lo regalé a mi compañera de piso por su cumple. O sea, que destino es un modo atípico, o sea, que no es típico de Portugal irte a Londres, o sea, que es como anti-Erasmus, pero, bueno, yo no sé, porque lo hice, pues, lo hicimos. O sea, sí que viajé, pero fue más como por la zona de Portugal, más que por Europa, por así decirlo, pues, es más viajar dentro de Portugal. Creo que es, en general, la regla que la gente sigue cuando se va a Portugal. Realmente, digo, yo también, pues, me fui a Italia dos veces estando ahí, luego me fui a Londres. Destino, te dices, random, sí, pero yo lo hiciste, pues, no sé por qué, porque tenía amigas por ahí. Claro, tenías amigas después. Exacto, o sea, yo aproveché, exacto, aprovechamos, pues, eso, tener amigas por ahí, porque justo era el año, además, que coincidió que muchos amigos míos estaban haciendo el Erasmus. Entonces, no sé, pues, te vas a ver a gente y tal. Muy bien, pero sí. No, es que es buena manera para aprovechar, o sea, que quieres directar, es por eso. Y luego mucha gente también me vino a ver, que también eso es guay, o sea, porque, claro, que muchas veces parece que, claro, tú no estás viajando, pero al final, ¿sabes? O sea, son también visitas. Sí. Y, bueno, no sé, o sea, tampoco hice tantos viajes en realidad, o sea, hice mucho para el tiempo que estuve, pero tampoco tantísimos tantísimos como otra gente. Uno, yo creo que por el hecho de estar en Portugal, luego también por el hecho de estar seis meses, que también creo que se nota muchísimo la diferencia de estar seis meses a un año, o sea, porque piensa que al final el primer mes es un mes que tienes que estar en tu destino, porque al final, pues, sales a conocer a gente, es el mes clave de salir todos los días. O sea, el primer mes sí que sales siempre, porque es cuando conoces... Claro, porque tienes que conocer. Claro, cuando conoces, cuando haces amistades, cuando empiezas a conocer bien la ciudad, entonces ese mes sí que es como a full, pero ya es un mes como que se te va y ya solo te quedan cinco. Luego, el último mes también lo pasas, creo, que en el destino, porque al final, pues, como sabes que te vas a despedir de toda la gente que has conocido, tal, o sea, tampoco te apetece estar viajando tanto, sabes, y luego entre medias, pues también cuando te viene mucha gente a ver, es que a mí me vino mucha gente a ver, entonces, también es que son tiempo que tienes que dedicar, pues, a esa gente. Pues a esa gente que ha venido, claro, a enseñarles tu destino. Y también te hace ilusión, sabes, enseñarlo. Y tú, por ejemplo, en vuestro grupo, ¿viajabais más, tipo, lo más low cost posible o priorizabais un poco la comodidad? No, 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 no. Flixbus patrocinas Terasmus, o sea, en real. Claro, es que yo creo que depende del sitio, igual tienes, pues, igual en Italia, pues, más con los trenes. Claro. En Portugal es todo con bus. Lo mejor para viajar era Flixbus y es que estaban tirados, o sea, igual te ibas a Oporto por tres euros. Sí, sí. ¿Sabes? Y sabemos, o sea, que en Coimbra hay alguna asociación para estudiantes y tal, ¿tú te uniste alguna o fuiste un poquito más a tu bola? Claro, sí. O sea, yo sí que un poco con la idea que comentábamos al principio, que yo estaba como bastante fijada de conocer a mucha gente internacional y tal, me ayudó mucho la ESM, que es como la principal en Portugal de las que operan. O sea, yo solo conocí de cerca esa y nada, súper guay. O sea, todos los días, ahí sí que todos los días había algo, o sea, siempre se organizaba algo. Y además era muy guay porque al final Coimbra es un destino pequeño donde está muy guay, que esto no lo he dicho antes, que puedes conocer a mucha gente porque al final esa misma gente coincide siempre en los mismos sitios. Claro. Entonces tienes la oportunidad de crear vínculos muy estrechos con mucha gente, que igual en ciudades más grandes no tienes, ¿sabes? O sea, igual yo qué sé, te vas a un Lisboa y por las dimensiones de la ciudad y por la variedad de sitios que hay, igual un día vas a un bar y probablemente no coincides con otra persona hasta dentro de dos semanas. Pero es que nosotros era como un grupo enorme de gente coincidiendo todos los días en los mismos sitios. No, claro. O sea, que al final vais todos al mismo lugar. Pero que eso es súper chulo porque ya no es solo me hago amiga de verdad, porque sí que, yo qué sé, comparo con Erasmus de amigos míos, digo, se han hecho como un grupo de amigos y íntimos amigos entre ellos, pero igual no han conocido a más gente fuera de ese grupo. Esto al final te da la oportunidad, el hecho de que la ESN organizase tantas cosas y que coincidieses y tal, te da la oportunidad, en Coimbra por lo menos, de grupos muy grandes de gente, coincidir con ellos y crear muchos vínculos con gente que igual se sale fuera de tu grupo. O sea, yo, no sé, pienso en mis amigos, digo, es que yo tenía mi grupo de amigos gordo, pero luego tengo como muchas amistades yo con otra persona, pero que no tiene nada que ver con mi grupo. Y eso es gracias también en parte a la ESN y organizar esas cosas y coincidir en esos eventos. ¿Y te acuerdas de alguna cosa que hicierais, alguna actividad con la ESN que recuerdas? Sí, sí, guau, me acuerdo. Uno que nos encantaba era cuando hacían karaoke, además no me acuerdo cómo se llama el bar donde lo hacían, pero hacían noches de karaoke y luego de beer pong también. Esas me encantaban, o sea, luego también estaba como la... Los italianos también iban ahí en masa, entonces eran como mil canciones italianas que ellos hacían con el micro y, bueno, hacían su karaoke. Esa me... O sea, era súper guay, esa nos encantaba y es como que nunca faltábamos a esa. Y luego había otra que también me encantó, que era en un bar donde también hacían lo del karaoke, en el mismo bar, hacían como juegos de cultura general, entonces te dividías como por... Muy, muy guay. Te dividías por equipos de gente con distintas nacionalidades, entonces cada uno, pues un poco, pues igual hacía una pregunta de Italia y se lo sabía, pues el italiano nocturno, el italiano de Alemania y se lo sabía, pues el alemán, ¿sabes? Entonces eran como, te ponían distintas mesas, tenías como tus equipos y entonces eran preguntas, pues, de cultura general, pues de música, de arte, de geografía... Sí, como un trivial. Sí, como un trivial, justo. Un trivial gigante y ya está. Sí, sí, y ese día me lo pasé muy bien, no acuerdo, sí, sí. Y, bueno, pasando un poco al tomate, ¿no? Al turrón del Erasmus, otra cosa que también, claro, no se puede evitar si... Cuando hablas del Erasmus, vamos a hablar de esto, tema orgasmus, ¿cómo lo viviste? O sea, es todo claro. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Quiero decir. Qué comista. Qué educada. Sí. A ver, ya te he dicho que soy muy tímida, soy muy tímida, entonces, bueno, a ver, o sea, bien, en general, creo que vivimos un Erasmus en general todos, que esto también llamó la atención en el nuestro, porque igual, pues, yo qué sé, es que no puedo evitar compararme con los Erasmus de mis amigos, porque al final fue como el mismo año, todos lo estábamos viendo a la vez y cada uno un apunto, entonces, como que tengo también sus historias como de comparación con la mía. Os digo, tampoco fue tanto de salseo de guarrerío en el nuestro, sino fue más, yo creo, como más romántico. También ya te digo, viviendo en esa burbuja que te decía anteriormente, como de pelidea, de no sé qué, tal, hubo muchas parejas, hubo, no, es mi caso, pero digo, hubo, ya te digo que a las dos preguntas que están de la resistencia, yo salgo perdiendo. Pero sí que es verdad que en general, en el nuestro, o sea, hubo como más de enamoramientos, para así decirlo, que guarrerío. Estabas un poco romantizando tu vida en el Erasmus totalmente. Siempre. Romantizarla, siempre. Siempre, siempre. Complejo de mi carácter, siempre. Siempre. Pero en el Erasmus más. Pero bueno, eso, que más allá de nosotros en general, en mi Erasmus, o por lo menos mi grupo de amigos y tal, más allá que mil historias de uno se lia con esta, tal, que también. Pero fue yo creo que más intenso, o sea, de muchos amigos metiéndose en relaciones, gente que sigue a día de hoy. Sí, sí. Hubo amor, de verdad, ahí. O sea, hubo amor. Hubo amor, no guarrerío, hubo amor. Exacto, exacto. Y ya para finalizar, como temas, recomendaciones, ¿qué le recomendarías a un estudiante que está pensando en irse de Erasmus en general? Pues le recomendaría lo que le recomiendo a mi hermano Juan, que ahora está dudando si irse o no, y el otro día tuvimos una llamada y se lo dije. O sea, 100% vete. Porque me parece que es lo que decía un poco al principio, ya no es solo una experiencia universitaria, es que es una experiencia de vida. La forma en la que sales de tu zona de confort, conoces a gente, conoces nuevas culturas, conoces nuevos ambientes, aprendes también, o sea, es una labor también de autoconocimiento, o sea, de cómo opero yo fuera de mi casa, fuera de mi zona de confort, fuera de mi grupo de amigos de siempre. O sea, también es una etapa para ponerse a prueba a sí mismo y para ver dónde están tus límites, pues para aprender a conocerte. Entonces, creo que solo puedes ganar cuando te vas de la zona, no pierdes. Y si estás mal, es que te vuelves, ya está. Exacto. No tienes mucha oportunidad de estar mal porque en el momento en el que empiezas a estar mal, vas a volver y ya está. Claro, o sea, si estás mal, te vuelves. O sea, que yo creo que todo lo que vaya a traerte, desde mi óptica personal, es bueno. Todo lo que vayas a aprender, como sumar conocimiento a tu paquete personal de experiencias vitales, de nuevo. Que es verdad que hay situaciones en las que es más complicado, pues, joder, es una realidad, o sea, pues tema pasta, pues tema igual, situación familiar, situación personal. Pero si se dan todas las condiciones óptimas para que te puedas ir, inténtalo. Y que luego, que es que incluso, pues, habiendo temas que sé que, como lo mencionábamos anteriormente, pues el tema del dinero, que yo entiendo que haya gente que diga, joder, es que es muchísimo dinero, bueno, no me lo puedo permitir. Yo creo que si quieres, encuentras la forma de ir, ya sea pues trabajando más en verano, o ahorrando durante un año, o incluso ahí, había gente que trabajaba, igual pues un fin de semana, pues curaba en Navarra o lo que sea. O sea, he visto casos de todo tipo, o sea, al final cada uno con sus circunstancias es encontrar la mejor respuesta. Pero, pero siempre, como te decía, si se dan las situaciones o las condiciones óptimas para que te vayas, vete. Vete. Vete porque... Creo que poca gente ha dicho, o sea, en el mismo lugar que tú, ha dicho algo diferente. Bueno, nadie, de hecho. Pero porque a mí, o sea, irme de Erasmus ya no es solo lo que te da la propia experiencia, sino todos los indirectos que surgen a través de eso. Yo a través de irme de Erasmus, pues me enamoré, para empezar, me enamoré de Portugal y volví este verano a trabajar ahí en un restaurante. Estuve en Cascais, no en Coimbra, pero en Cascais, que está cerca de Lisboa, o sea, porque me enamoré de la esencia portuguesa. Eso no lo hubiera sabido, o sea, no se hubiera ocurrido nunca si no hubiera estado en Portugal haciendo Erasmus. Luego, pues todos los amigos que conocí, que eran italianos, luego yo me fui con un programa europeo a vivir a Milán, también en parte por ellos, porque ya había aprendido un poco de italiano, porque tenía un grupo de amigos ya en Milán, y eso, o sea, no hubiera formado parte, o sea, parte de mi historia personal si yo no hubiera estado en Erasmus, porque no hubiera conocido esa parte de mi vida. Os digo que luego indirectamente, que al final la vida siempre es así, no, una cosa te iba a otra y la otra te iba a otra, que me parece que solo, solo me enriqueció. O sea, solo me enriqueció, entonces, cien por cien, si alguien está dudando y sé, que se vaya. Que se vaya, o sea, y bueno, de hecho, te enriqueció tanto la experiencia que tú hiciste una canción sobre tu Erasmus, o sea, precisamente de todo lo que viviste durante tu Erasmus, o sea, plasmaste todos tus sentimientos en esa canción, y es que, o sea, me parece algo como muy real y muy puro de una persona que ha tenido una muy buena experiencia, coger y decir, pues hago una canción, es fuerte. Sí, es fuerte. Yo creo, o sea, que si tuviese que resumir lo que es el Erasmus en una palabra, te iría aprendizaje, o sea, lo materializo en una única palabra, aprendizaje. Y esta canción es porque recuerdo perfectamente cómo nació, estábamos cocinando, y ahí cocinaba un montón, entonces yo quería hacer guisantes, entonces le escribí a mi abuela para que me diese la receta, y entonces me mandó un audio, pues contándome la receta, cómo se hacía y tal. Entonces yo me iba a verla y le dije, tía, o sea, ¿te das cuenta? Hay todo lo que estamos aprendiendo, es que parece una gilipollez, pero el hecho de que mi abuela ya me mande la receta y que yo la esté haciendo y que esté haciendo su receta, o sea, que parece una chorrada, pero que ya es una cosa más que ha aprendido. O sea, además nosotros somos unas intensas de la vida, Carla y yo, entonces como que lo materializábamos, o sea, lo verbalizábamos mucho, y lo decíamos, y lo escribíamos, y lo comentábamos siempre con nuestros amigos, entonces como que éramos muy conseguidos de ese proceso, y entonces le dije, venga, voy a escribir una canción de todas las cosas que hemos aprendido. Y entonces la canción de Erasmus justo, que bueno, la saqué hace poco, pero o sea, llegó tarde, pero llegó, que es lo importante, es lo importante, pero habla justo de eso, o sea, de todas las cosas que aprendes en un Erasmus, y además creo que son cosas pues como muy generales, o sea, que cualquier persona lo haya vivido en Coimbra, lo haya vivido en Lisboa, en Bari o en... Se puede sentir identificado. Exacto, o en Sofía se puede sentir identificado, efectivamente, porque al final pues eso, son como todos los aprendizajes que vas aprendiendo con Red Magia, en el Erasmus. Qué bonito. Es que me parece súper bonito, de verdad. Es que es súper bonito. Hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que os haya gustado mucho, muchísimas gracias Issa, por contarnos tu experiencia, ha sido muy bonito, la verdad es que me voy emocionada con tu historia. Sinceramente, porque sigue una intensidad. La intensidad, es lo que más te gusta, ya está, es la intensidad. Y bueno, pues eso, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio con un nuevo invitado o invitada y chao chao. Hasta luego, gracias.